Hola a todos. Hay tantos vídeos épicos en la selección de hoy que literalmente se desbordan. Apúrate, ponte cómodo, abastécete de bocadillos y adelante. Cuando haces lo posible por terminar las tres últimas gotas del fondo de la caja de zumo. Demasiado inteligente para controlarlo con una miserable correa. A veces un portazo en una parte del mundo puede provocar una nevada al otro lado del planeta. A veces un portazo en una parte del mundo puede provocar una nevada al otro lado del mundo puede provocar una nevada al otro lado del planeta. Por desgracia esto no es la producción de gusanos de goma. Así que cuando el metal se endurezca alguien va a tener un trabajo muy duro y largo. Pero con la ayuda de este conductor de carretilla podrían acabar más rápido. Parece que solo reclutan kamikazes para este puesto. ¡Gracias! 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 Por si alguien no sabe lo que es el aquaplaning. ¿Y por qué es mejor no dejar un coche con botes de spray bajo el sol? ¡Gracias! 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 Un recordatorio para quien aún no haya alimentado hoy a su mascota. Este barco ya no quiere estar con su dueño. Pero tampoco puede dejarlo del todo. ¡Gracias! 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 ¿Alguien abre algo sabroso en la cocina? ¡Tú a 10 manzanas de tu casa! ¿Es un crossover de Spider-Man y las Tortugas Ninja? ¡Gracias! Esperamos un like de todas las personas que han estado en esta situación. No sabes nada de la mala suerte si no has golpeado el único poste en el estacionamiento. Además, cuando manejas el coche de tu jefe. Un nuevo vecino ha venido a poner a prueba tu nivel de hospitalidad. Este vídeo no tiene sonido, pero literalmente escucharás todo lo que ella tiene que decir. ¿También eres de los que intentan levantar un peso récord después de no visitar el gimnasio por dos años? ¡Suscríbete al canal! Yo me he en come porlive, lo que me puedes vendre. ¡Dju! 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 ¡Woo! ¡Que me a vendedor, no! No, es como en ruzi se va haciendo. ¡Dju! 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 Un show en un lavadero de coches que solo podrás ver a través del monitor. Los aparcamientos para bicicletas en China son diferentes a los de otros países. Los aparcamientos para bicicletas en China son diferentes a partir de la ciudad 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 de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Ahora identificaremos a la persona más experimentada de este equipo en un segundo. ¡Esperamos que este tipo nunca tenga una Magnum en sus manos! ¡Te recordamos donde no debes esconderte durante un huracán! ¡Suscríbete al canal! Puede que haya perdido su trabajo de camarero, pero ahora podrá actuar con la Escuela de Ballet de Londres. Tenemos una épica pelea de un perro contra... ¡Espera, es el vídeo incorrecto! Tenemos una épica pelea de un perro contra una serpiente. ¡Es hora de que hagas tus apuestas! ¡Suscríbete al canal! Recuerda cómo es la cara de un ganador. Como decía Confucio, si no puedes ver el camino, ábrelo tú mismo. Este barco es como un cachorro que no puede esperar a salir de paseo. Puedes hacer lo mismo en la parte de atrás del monitor y ver quién gana. ¡Has perdido! Cuando pesas una tonelada, puedes fácilmente decidir a dónde te llevará tu dueño. ¡Hasta datum! Que alguien le explique que esta es la tronera equivocada. El contador de días libres de accidentes con el freno de mano vuelve a estar a cero. Al ver esa hermosa sonrisa en tu cara sabemos que nuestro trabajo no ha sido en vano. Si te gustó el vídeo danos un like y escribe un comentario. Nos vemos muy pronto. Si estudias con atención los archivos de la Fundación SCP podrás encontrar protocolos que nadie ha visto antes. Estas son las historias de personas que han tenido la desgracia de encontrarse con algunos de los objetos SCP más anómalos. Criaturas espeluznantes y lugares peligrosos. Son pocos los que salen ilesos después de esta clase de encuentros. Pero estas crónicas te revelarán lo que seguramente no sabías sobre estos objetos.